Rodrigo, hazme un favor, vamos a intercambiar los roles. Un ratito, te lo pido, por favor. Conduce solamente el siguiente tema, porque a mí hasta me da pena traerlo a colación. Te doy nada más el pase y tú me dices de qué se trata. Me dicen que hable otra vez de Kylian Mbappé y su posibilidad de llegar al Real Madrid. Hoy, a metades de octubre de 2022. Bueno, pues esto es lo que llamamos la máquina del tiempo. Es decir, volvemos otra vez a lo que pasó el pasado mes de mayo y volvemos otra vez a empezar una cosa que está fría o caliente. Está muy, muy caliente, porque efectivamente Kylian Mbappé se quiere ir del Paris Saint Germain. Me cuenta que está ante su decisión. Me cuentan que ya se quiso ir incluso en el mes de julio y me dicen que ahora va a ser muy complicado en el mercado de invierno poder salir, porque es muy complicado a nivel de dinero, pero él cree que no es imposible. Él cree que no es imposible, por lo cual la cosa está muy caliente y si no es en invierno, él cree que en el próximo mercado de verano puede haber opción para salir, obviamente, en dirección al Real Madrid, porque ha habido, ha habido, ha habido contacto y comunicación entre Madrid, el jugador, y no ha dejado de haber comunicación desde lo que pasó a partir del pasado mes de mayo. Ojo, eh. No ha dejado de haber comunicación entre el jugador y el Real Madrid. ¿Esto quiere decir que puede llegar al Real Madrid? No. Pero, ahí lo dejamos. ¿Vale, frío, caliente o tibio? Él cree. Él cree. Lo dijo varias veces. Él cree. Bueno, me imagino que debe ser caliente si el Real Madrid quiera pagar futuras estrellas como Rodrigo, como Vinicius Junior, que es caliente si quiere romper el vestuario, si es caliente que quiere calentar de más a la afición del Real Madrid, porque están muy molestos con lo que pasó con Mbappé y la no llegada a Real Madrid. Si un futuro Balón de Oro vale eso, caliente. Yo creo que está frillísimo. Yo creo que la gente de Madrid no se lo va a perdonar. Pero, a ver, Rodrigo, a ver, o todo esto es parte de una trama planeada previamente por Kylian Mbappé, de hago esto en el capítulo 1, hago lo siguiente en el capítulo 2, digo lo siguiente en el capítulo 3, me siento así en el capítulo 4, y ahora está desarrollando el capítulo 5, porque no me digas que si esto es real, no está ya previamente fabricado, y no puedo obedecer algo que cambió respecto a la realidad de Kylian Mbappé, respecto a lo que firmó, a lo que tiene ahora. ¿O será que no le están cumpliendo lo que le prometieron? Es que, Barak, el problema de Kylian Mbappé es que lo ha hecho fatal, fatal, porque puedes estar de acuerdo o no en que se haya quedado en el PSG, pero es que lo ha hecho fatal. Estuvo durante todo el año pasado diciendo que iba a acabar en el Real Madrid hasta que a última hora accede a las peticiones del PSG, que le promete absolutamente todo. Y de repente se está dando cuenta que las llaves del club no las va a tener él, como le habían dicho, y ahora de repente dice, ah, pues igual me voy al Real Madrid, que igual me asegura grandeza, me asegura títulos europeos, cosa que de momento en el PSG no me están ni garantizando lo que me habían prometido sin ir más lejos en el mes de mayo. Y es que es imposible hacer lo peor. Kylian Mbappé, si nos estás viendo, asesórate mejor, aconsejate mejor, rodéate mejor. De verdad, es que no tiene sentido lo que está haciendo Kylian Mbappé. Actúa mejor, Rolri, actúa mejor. Totalmente, actúa mejor, claro. Kylian Mbappé.